hola muy buenas familia y bienvenidos a otro vídeo más para el canal de círculo friki hoy estamos aquí para presentaros un nuevo vídeo de los juegos de la selección de truquilis del mes de diciembre en esta ocasión la reseña y el cómo se juega de este arcana rising un juego de cartas competitivo donde encarnaremos a unos aspirantes de mago que deberemos estudiar y lanzar conjuros en el momento más oportuno para así conseguir los más poderosos efectos en las cinco disciplinas de hechicería un juego editado aquí en españa por delirium games para uno hasta seis jugadores con una duración aproximada de 30 a 60 minutos y a partir de 14 años y recordad que gracias a esta colaboración con la tienda truquilis os podéis beneficiar de un 10% de descuento en este arcana rising pero ojo esta promoción sólo tiene una duración de 10 días a partir de la publicación de este vídeo por lo tanto si os interesa hacerlos con este arcana rising no dudéis en copiar el código descuento que os dejamos en la descripción también recordaros que tenéis un 5% de descuento en el resto de juegos de la tienda de truquilis como viene siendo habitual también os dejamos el código descuento en la descripción y además por si no fuera poco durante este mes de diciembre también os podéis beneficiar de un descuento especial de hasta el 15% de descuento si dejáis vuestra reseña opinión en los juegos de la web de truquilis por cada reseña que hagáis obtendréis un 1% de descuento que se acumulará de 5 en 5 es decir por cada 5 reseñas obtendréis un 5% de descuento por cada 10 10 y por cada 15 pues un 15% de descuento que sería el descuento máximo más info en la descripción y si os gustan nuestros vídeos y promociones que os traemos para vosotros no olvidéis suscribiros a nuestro canal sin más dilación cambiamos de plano y os muestro el cómo se juega hecho el cambio de plano pasamos a mostraros la preparación de la partida en cuanto a la preparación de la partida lo primero que vamos a hacer será repartir los tableros a cada jugador en este vídeo por falta de espacio en plano pues nos limitaremos solamente a poner un tablero de jugador seguidamente formaremos una reserva de fichas de recurso y una reserva de fichas de puntos seguidamente colocaremos una ficha de recurso de valor 1 en las cinco disciplinas del tablero de juego tal que así posteriormente cogeremos el tablero de invocación y lo pondremos en el centro de la mesa y luego cogeremos las diferentes fichas de luna que representan a las cinco disciplinas de nuestro tablero y las colocaremos en la bolsita posteriormente al azar probaremos y colocaremos 10 fichas de luna en el tablero de invocación tal que así y por último formaremos tres mazos de cartas de hechizo cada mazo corresponde a las diferentes rondas de juego cogiendo el mazo 1 y repartiendo seis cartas a cada jugador como ya habréis deducido el juego transcurre durante tres rondas con seis turnos en cada ronda donde mediante una mecánica de draft iremos eligiendo una de las cartas de nuestra mano y pasaremos el resto al jugador de nuestro lado con la carta elegida podremos o bien preparar un hechizo y bajarlo a nuestro tablero o bien invocar un hechizo descartando la carta y activando los hechizos que correspondan al tablero de invocación al final de las tres rondas el jugador con más puntos de victoria será el ganador de la partida tal y como decíamos antes en nuestro turno deberemos elegir una entre estas dos acciones la primera sería la de preparar un hechizo para preparar un hechizo elegiremos una carta pagaremos su coste y la colocaremos en el espacio del tablero que corresponda en función de su disciplina vamos a ver y explicar una carta en detalle mirad por ejemplo esta carta lo primero que nos indica es su disciplina que en este caso sería la disciplina de herbología y luego aquí también nos indica su coste en este caso pues sería gratuito pero en esta otra que es muy parecida pues nos diría que podemos pagar con un recurso de la especialidad de herbología o bien con tres recursos cualesquiera de las disciplinas que se quiera lógicamente siempre será más económico pagar el coste específico aunque no siempre se pueda que pagar el coste genérico y por último lo que nos indica aquí la parte inferior pues es el beneficio que obtendríamos que en este caso nos dice que cuando se activen los hechizos de herbología si los activamos pues obtendríamos una planta un recurso de planta que iría en nuestro espacio de herbología antes de seguir con la explicación lo que sí me gustaría explicaros un poco el rollo la idiosincrasia de cada una de las cinco disciplinas por ejemplo en la disciplina de encantamientos es una disciplina que se conjura juntamente con otras disciplinas mágicas es decir que por ejemplo si nos especializamos en la disciplina de herbología pues lo suyo sería encontrar una carta de encantamiento que combe con la carta de herbología es decir que está estos efectos estos efectos son muy potentes siempre combinados con otra de las disciplinas luego la disciplina de herbología es una disciplina que funciona de forma exponencial exponencial en cuanto a la acumulación de recursos es una disciplina que si vamos acumulando cartas pues a cada ronda que pase y vayamos invocando pues obtendremos más y más recursos que nos podrán dar más puntos a final de partida luego la disciplina de artes sangrientas es una disciplina la más potente o una de las más potentes sin duda pero el problema que tiene es que si vigilamos y nos pasamos y tenemos demasiada sangre pues luego tendremos una penalización que por cada recurso tendremos menos un punto luego la disciplina de pociones bueno también es bastante buena podría bastante bien el problema que tiene es que tiene caducidad y las cartas se acaban descartando y por último sería la de alquimia los hechizos los conjuros de alquimia obtienen el recurso más preciado que es el recurso del oro si os podéis fijar a final de partida por cada tres recursos de encantamiento nos darán un punto en herbología lo mismo aquí como hemos dicho punto haríamos negativo aquí también por cada tres recursos de poción nos daría un punto de victoria pero aquí en alquimia precisamente por cada recurso de alquimia nos daría un punto de victoria por lo tanto son los que tienen más valor en nuestra mano nos podemos encontrar con tres tipos de cartas el primer tipo de cartas del que hemos comentado anteriormente que son las cartas de hechizo para ganar recursos luego tenemos los eventos que son poderosos hechizos de un solo uso y que lógicamente serán descartados a posteriori y por último tenemos los artefactos que serían objetivos a final de partida por ejemplo en este caso nos dice que si somos el jugador con más cartas en la disciplina de alquimia esta de aquí pues obtendríamos cinco puntos de victoria siempre y cuando no hubieran empates y la segunda acción que podemos realizar será la de invocar hechizo si descartamos una carta de nuestra mano cualquiera activaremos las fichas de luna del tablero de invocación que correspondan a ese turno activando así todos los hechizos de esas disciplinas en nuestro tablero de jugador el número de cartas en mano siempre nos indicará el número de turno en el que os encontráis en ese momento y siempre activaremos la primera invocación superior y posteriormente la inferior a tener en cuenta que a cada ronda las fichas de luna deberán ser devueltas al interior de la bolsa vamos a poner un ejemplo imaginamos que en esta ronda yo he descartado esta carta y por lo tanto invocaría los hechizos que correspondan a las fichas de luna en el tablero de invocación en este caso sería de la disciplina de herbología y luego el de artes sangrientas pues bien empezando por herbología iría resolviendo los efectos de cada hechizo empezaría por el hechizo de inicio que sería este que nos diría que obtendríamos una planta bien tenemos una planta y lo colocamos aquí segunda carta también nos diría que obtendríamos una planta y tercera carta nos diría que obtendríamos dos plantas ok una vez resuelto esto pasaríamos al siguiente el de artes sangrientas bien aquí nos diría que obtendríamos una sangre en el hechizo de inicio ok luego aquí nos dice gasta un recurso y obtén una sangre y un punto de victoria bien yo puedo descartar un recurso cualquiera como esto por ejemplo y podría obtener un punto de sangre y un punto de victoria que lo podría colocar por aquí y luego también me diría que obtengo tres sangres que también colocaría importante mencionar que los efectos son totalmente opcionales es decir que puede ser que en algún momento de la partida como por ejemplo este de artes sangrientas que al final de partida nos penalizaría mucho porque nos daría un menos uno pues estos efectos son opcionales y por lo tanto podríamos decidir no realizarlos seguramente algunos de vosotros ya os estaréis preguntando qué pasa si activamos los hechizos en el último turno de la ronda pues bien lo que haremos será activar el último hechizo de cada disciplina vale empezando por encantamientos y acabando por alquimia por ejemplo si la activamos este último turno en esta ronda pues activaríamos este hechizo de inicio el de obtener un encantamiento un recurso de encantamiento aquí activaríamos el de obtener dos plantas aquí el de tres sangres una poción y el gastar un recurso por un oro también hay un tipo de cartas especial con hechizos perenes es decir las que tienen este símbolo rojo las cuales siempre serán activadas cuando se invoque cualquier hechizo independientemente de que no corresponda a su disciplina al finalizar las dos primeras rondas rellenaremos al azar nuevamente el tablero de invocación con las fichas de luna de la bolsa para posteriormente volver a repartir seis cartas a cada jugador en función del mazo y de la ronda en juego al finalizar el último turno de la última ronda resolveremos las cartas de artefacto las que hemos dicho que eran objetivo para puntuación a final de partida y convertiríamos los recursos de cada disciplina en puntos de victoria el que tenga más puntos será declarado el ganador de la partida vamos a realizar un pequeño ejemplo de puntuación imaginamos que al finalizar la partida yo he acabado con estos recursos en mi tablero del jugador pues bien iremos resolviendo por orden cada una de las disciplinas empezando por encantamientos pues encantamientos nos diría que por cada tres recursos conseguidos obtendríamos un punto de victoria como tengo tres recursos pues nos cambiaría por un punto de victoria luego seguiríamos con la herbología de biología también nos dice que por cada tres recursos obtendríamos un punto de victoria como tengo seis pues nos podría cambiar por dos puntos de victoria tal que así a ver si consigo dos puntos de victoria más y luego tendríamos las artes sangrientas las artes sangrientas si os acordáis hemos dicho que por cada ficha de recursos de artes sangrientas al final de partida pues serían menos un punto por lo tanto como tengo tres perdería tres puntos una partida bastante nefasta devolvería estos puntos de aquí luego en pociones pues como no hubiera llegado a tres pociones pues no tendría ningún tipo de puntuación y aquí en alquimia pues cada recurso de alquimia me daría un punto por lo tanto tres recursos de alquimia tres puntos y ya por último resolveríamos las cartas de alquimia aire alquimia las cartas de artefacto que serían estas de aquí si eres el jugador con más cartas en la disciplina de artes sangrientas obtén cinco puntos de victoria sin empates vale pues si en ese caso yo hubiera sido el jugador con más cartas de artes sangrientas imaginamos que los otros jugadores pues hubieran tenido cero o una carta pues también me llevaría esos cinco puntos de victoria si hubiera empatado hubiera otro jugador que tuviera más cartas pues no conseguiría estos puntos de victoria en cuanto a nuestra opinión de este arcana rising pues bueno desde un aspecto general podríamos decir que ha sido buena que ha sido positiva que nos ha gustado aunque sí es cierto que ha habido algunos detallitos desde nuestro punto de vista mejorables arcana rising fue un juego que salió en su momento en kickstarter y que tuvo un éxito apabullante llegando a recaudar más de 100.000 euros de los 10.000 que tenían como objetivo fijado y llegando a más de 3.000 mecenas y actualmente pues desde hace pocas semanas se distribuye aquí en españa ya que delirio en él se hizo con sus derechos aunque no disponemos de la versión kickstarter lógicamente la versión que disponemos es la versión de tiendas sí que es verdad que lo que nos presentaba sobre todo a nivel de componentes pues era bastante chulo tenía bastante buena pinta donde destacaban principalmente unas monedas de plástico de póker de muy buena calidad que también se mantienen en esta versión y luego unos abacos para el conteo de puntos de cada jugador estos abacos estaban en la versión deluxe del kickstarter y no se presentaban en la versión básica entonces si comparamos esta versión con la básica del kickstarter pues bueno en cuanto a componentes y precio la verdad es que son bastante parecidas lo que sí se podría haber mantenido en esta versión de tiendas respecto a la versión básica del kickstarter es el hecho de en el tablero de invocación tener una base de cartón para asegurar la integridad del mismo ya que ahora mismo si os fijáis en esta versión pues el tablero hay que ir con un poco de cuidado para no romperlo y luego otro pequeño detalle que no me ha acabado de convencer es el tema del inserto ya que este inserto está preparado para guardar los abacos que os decíamos antes pero claro el inserto es el mismo tanto la versión deluxe como la versión básica entonces claro pequeño problema que nos encontramos lo que son los tableros de los jugadores quedan sueltos dentro de la caja pero claro es que además en la versión básica al no llevar los abacos pues digamos que lo que es el inserto queda medio vacío y bastante mal aprovechado por lo tanto no me cabe duda que se podría haber conseguido un inserto un poco más funcional aunque es un mal endémico en la mayoría de juegos de mesa lo que sí me ha gustado mucho son las ilustraciones muy chulas la verdad y la temática de fantasía que nos presenta y en cuanto a la propia experiencia de juego pues realmente nos ha gustado mucho lo que nos ofrece un juego muy fácil y muy rápido de explicar para cualquier tipo de jugador y también muy sencillo de jugar ya que en nuestro turno podemos realizar una entre dos acciones o bien bajar carta a nuestro espacio o bien descartarla para activar los efectos que haya en ese momento en el tablero de invocación no obstante deberemos elegir muy bien en qué momento descartar nuestras cartas para que nos sea más rentable y así aumentar nuestros recursos que nos permitan aumentar a su vez nuestra puntuación final al principio iréis un poco perdidos porque no sabréis a qué disciplina de cantaros y todas las cartas pues os van a parecer atractivas pero rápidamente os tendréis que centrar en una disciplina ya que al tratarse de un juego rápido pues nos permitirá realizar estrategias a largo plazo y tendréis que adaptaros a las cartas que os lleguen en mano aunque haya gente detractora de los juegos con mecánica de draft a mí personalmente si me encaja ya que consigue que juegos como este funcionen igual de rápido a dos que a seis jugadores e incluso a dos jugadores que aunque no sea su mejor número la experiencia de juego también es buena la única diferencia de jugarlo a diferente número de jugadores es la previsión que puedes hacer de las cartas que te van a llegar en mano teniendo en cuenta que a seis jugadores como hay seis cartas de cada jugador pues no podrás hacer dicha previsión y por último una consideración personal que me gustaría mencionar es el tema de la edad que aunque la caja nos ponga 14 años yo creo que sin duda se podría jugar a partir de 10 años perfectamente en conclusión un gran juego accesible para todo tipo de jugadores muy fácil y rápido explicar que funciona igual de rápido independientemente del número de jugadores con buenos componentes visualmente atractivo y con una buena relación calidad precio y recordad que a partir de hoy y solo durante 10 días se activa este cupón de 10% de descuento de arcana rising en la web de truquilis por lo tanto si os interesa haceros con él no dudéis en copiar el código os cuento en la descripción y hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis si os ha gustado danos un buen like eso siempre nos ha ayudado muchísimo suscribiros al canal activar la campanita para saber cuando subiremos el próximo vídeo y nos vemos en otra ocasión muchas gracias y hasta pronto